DJ Gosti, Veracruz, México Mi vida vivo, me siento bailar Óyeme, bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que deseas, me lo muevo, me abandona La razón, mi mente pierde el control y se desporta Baby, dame un pedito en la boca Baby, dame un pedito en la boca Óyeme, bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que deseas, me lo muevo, me abandona La razón, mi mente pierde el control y se desporta Óyeme, bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que deseas, me lo muevo, me abandona La razón, mi mente pierde el control y se desporta Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Baby, dame un pedito en la boca 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 Como lo hacemos nosotros es con feeling Y te vamos a contagiar So ponle feeling Como lo hacemos nosotros es con feeling Y te vamos a contagiar ¡Gracias! Muy bien Yes You This is what you say ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Did you know I'm And I'm And I'm And 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 A mi amiga Fran desce com dedinho na boca Louca, 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 louca Camão, 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 camão Cabra, desce com dedinho na boca Cabra, desce com dedinho na boca Calo, 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 calo... Desce com dedinho na boca, loco, loco, loco... ¡Bran! Desce con dedito en la boca 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si quieres, te lo hago todo Voy para el mundo con tú, mi amor Nuestra nuestra estrada Soledadera, perras, praias y cachoeiras Onde el vento es gris Onde no haya quien rosa A nuestra felicidad Vamos brindar a vida, mi amor Onde el vento es gris Y ese altar de estrellas Porque a gente precisa Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora, están los Y ahora, están los Y ahora, los tambores 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 No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme No puedo seguir sufriendo por esa mujer No puedo seguir sufriendo por esa mujer No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gostaza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vivo en el circuito Camino en el circuito Bailo en el circuito Respiro en el circuito Me muevo en el circuito Vuelo en el circuito Muero por el circuito Porque yo existo en un circuito Vivo en el circuito Camino en el circuito Bailo en el circuito Respiro en el circuito Me muevo en un circuito Vuelo en el circuito Muero por el circuito Porque yo existo en un circuito No muero por el circuito ¡Adiós! No muero por el circuito Vivo en el circuito, camino en el circuito, caigo en el circuito, respiro en el circuito, me muero en el circuito, mi muero en el circuito, muero en el circuito, por tu yo exijo, mi muero en el circuito, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor, quiero la pastilla, sí, señor Solo la pastilla, qué calor Toma la pastilla, qué sabor Pastilla del amor Amor, quiero la pastilla, sí, señor Solo la pastilla, qué calor Toma la pastilla, qué sabor Pastilla del amor ¡Suscríbete al canal! 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 Pa-pa-pa-pa-re-galax Pa-pa-pa-pa-re-galax Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Si no en vivo Cosacbacks En el nyres Cosacbacks Cosacbacks חpago En el nyres Gracias por ver el video